Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas nobeles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. También nosotros, nos agrada que estés aquí. No, gracias, gracias por la invitación, y pues aquí, andamos, dando lata como siempre. Sabemos que tuviste mucho éxito de nuevo en Hotel O'Q, cuéntanos un poco, ¿cómo estuvo esta temporada? Perdón, eh, pues padre, y la verdad es que, y, bueno, nos tocó haber un teatro mucho más, mucho más grande, una forma de 400 personas. Muy bien, muy bien. Pues ahí nos invitaron y todo, muy padre la experiencia, y creo que, o sea, para serte sincero, no logramos llamar el teatro, obviamente, pero nos fue muy bien. Para serte sincero es que, creo que debimos, Hotel O'Quién está puesta, todavía está hecha para, no es mucho más pequeño, todavía como lo fue ahí en el CNA, ¿no? Y, este, y, bueno, que de repente nos dieron ese teatrote, pues, como adaptación del lugar y todo, estuvo bien como experiencia y todo, pero creo que todavía le faltaba un poco más, eh, como adaptarse, ¿no? Claro. Cuestión de producción, ¿no? Y, y, y aparte, bueno, nos tuvimos muy poco tiempo para, para eso, ¿no? Pero, pero, pero la verdad es que, de todas maneras, nos sorprende mucho el público, ¿no? Estuvo muy, muy a gusto, muy contento, este, y, pues, la pasamos repitiendo. Ya sabes que, esto, esto siempre me la paso repitiendo haciendo lo que me gusta. Claro, entonces, ¿y la van a volver a montar para este año o no? Eh, pues, se están metiendo carpetas en diferentes foros, este, diferentes teatros, ¿no? Ajá. Eh, no creo que vaya a ser este año. Pero el año que traje. Pero la siguiente sí, de hecho, o sea, hay también un par de proyectos ahí que, de teatro. Claro. Y está bien que, que ahorita, este año no, no sé teatro. La verdad es que ahorita yo también quiero descansar un poco de teatro. Ajá. Es muy agotador. Ajá, claro. O sea, es muy agotador física, mental y emocionalmente, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, aparte, pues, necesito pagar mis gastos. Claro, exactamente. Entonces, este, pues, ahí el teatro te da otro tipo de nutrición, ¿no? O sea, más, o sea, que no, desgraciadamente no va con la parte económica. Claro. Pero, pues, por eso, pero sí hay que estar luego campechaniano, ¿no? A ese momento. Claro, claro. Pues sí, para que ya me toque verla, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, tengo que ir. Ahora sí, tienes que ir. Ahora sí, tienes que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. ¿Cómo fue que te invitarán a participar en la película Ladronas del Alma? Pues, fue, pues, lo normal, o sea, casi ni todo. Sin embargo, el director no estaba, Juan Antonio, la verdad, no estaba como muy seguro de mi perfil, ¿no? Pues, porque el personaje por el que hice es como 20 años más grande, ¿no? Es un poco ya más grande, este canocito, ¿no? Con sus arrugas y todo, ya era como de 50 para arriba. Y, pues, no estaba seguro, ¿no? Hasta que pedí una cita con él, personalmente, y ya nos vimos, platicamos y todo. Creo que fue una cosa más como de energía, ¿no? Que fui yo padre entre Juan Antonio y yo. Ajá. Y, bueno, aparte de que, bueno, pues, me interesó que el hecho de que yo fuera haitiano, que supiera del tema. Claro. Lo que se está hablando en la película, que habla básicamente del vudú y de los zombies. Ajá. Y de los okonos, o los sacerdotes vudús, que traigan a los zombies, ¿no? Entonces, pues, como sé del tema y todo eso, y pues soy haitiano, pues haitiano mexicano y todo, pues ya... Claro. Y de un toque más fluido y más interesante al proyecto, ¿no? Pero la verdad es que no fue fácil, la verdad es que no estaba yo para nada planeado para esa película. Al menos mi perfil no daba para esa película. Y también hubo un gran equipo de maquillistas y caracterizadores que lograron que aparentara yo físicamente hablando de ese personaje. Claro. Entonces, que lo enriqueció más. ¿Te identificaste en algo con tu personaje en la vida real o no? Pues, en la vida real, pues me conecté mucho con el rollo místico, el rollo del vudú, que al final es algo que está ahí en mis tierras, ¿no? Aunque yo no lo practique, es algo que es parte de mi cultura, es parte de mi historia. Entonces, sí sentía como cierta identificación, de hecho, de inicio, cuando fui aceptado para el proyecto, pues me puse a investigar, a hablarle a la familia, a conectarme con esas tías, tíos, primos, abuelos, lejanos, que había pedido contacto, pues para pedir más información y demás. Y entonces creo que por ahí fue donde me identifiqué, ¿no? Que fue una cosa más que del personaje, de que yo practico o algo así, es más como el rollo histórico y tribal que tiene esto y que tiene mis raíces. Claro. ¿Algo hechizoso que te haya sucedido durante el rodaje de la película, Jardín? ¿Durante Ladronas? Sí. Pues es que era bien divertido, oye. Yo me la pasaba súper a gusto, con Luis Gatica, que ahora es súper brother, es gran amigo, gran compañero de trabajo y... Pero es bien cotorro. Ok, ok. O sea, me gusta andar por mi amigo, mi chavo es papá y pues ahí nos la pasamos cotorreando. Creo que de las cosas que también fueron muy chistosas fue que pues estuvimos filmando en dos haciendas donde sí espantaban. O sea, sí había... Ok. ¿Qué te espantaron? Pues yo no suelo espantarme, pero sí era como padre estar espantando a la gente. Ok, ok. O sea, no suelo a mis compañeros, no, ver que nadie estaba solo nunca, no, o sea, que si el set era como arriba en la montaña, pues este, todos iban aunque no tuvieran que estar ahí, no, yo me quedaba en mi campo y dormido. Claro. No, no, a mí no me daba ningún problema, pero sí la gente buscaba siempre estar acompañada y eso me daba mucha risa. Ok, ok. Porque sí, te digo, yo no, no tenía ninguna experiencia realmente de equipo de decir, ay no, yo alguna vez vi o alguna vez me pasó, ¿no? No. Y la mayoría de la gente de la que me rodeo, pues sí, ¿no? Entonces, la verdad, una persona es muy chistosa, para mí el punto está bien. Ok, ok, bien, bien. ¿Cómo te sientes de encarnar al odiado rival del César? ¿Cómo me siento? Pues muy emocionado de ser parte también de este proyecto y pues fue un reto nuevo para mí, puesto que, mira, cuando hay este tipo de proyectos, donde tienes que ser un deportista o, no sé, un planista, o sea, algo que te pidas una cierta exigencia histriónica o algún esfuerzo físico o algún talento físico, siempre hay una cosa que se tiene, hay un problema ahí en cuestión de casting, ¿no? Claro. Porque, pues en los casting, pues uno busca actores. Entonces, aquí, pero muchas veces, o sea, por ejemplo, en este caso estaba el rollo de, ¿qué queremos? ¿Que sea más boxeador que actor o más actor que boxeador? Entonces, creo que eso fue lo que me ayudó, porque en este caso sí querían que Edwin Rosario fuera más actor que boxeador, pero sí querían que boxeador. Ajá, o sea, vas a boxear en la serie. Sí, vas a boxear en la serie. Tuve dos meses de entrenamiento diario de box, incluso hasta me lastimé y todo, pero, pues yo seguía, ¿no? De tanta exigencia, pues llegué al momento en que el cuerpo pide un quincito, ¿no? Claro, ayuda, claro, claro. Es que, pero muy padre, digo, yo alguna vez había practicado box y había hecho algunos para el proyecto, sobre todo publicidad, de box, pero nunca había, nunca me había metido a entrenar tanto tiempo y tan intenso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues me puse ahí a entrenar y padre, muy, muy, muy contento de representar a este chapo Rosario que es, que él tuvo que ver el hecho de que Julio César y todo su equipo empezaron a usar la cinta roja para, en la frente para protegerse de las brujerías y todo eso, porque, pues, unas horas antes descubren que, unas horas antes de la pelea, descubren que ahí, tú no sabes, su familia está haciendo brujerías, están haciendo brujerías a Julio César para, pues, para no perder el día, ¿no? Ajá, órale. Entonces, pues, está padre, como, interpretar esa parte, ¿no? Claro. Ya sabes, como que me contorgaron estos proyectos con conexiones esotéricas y místicas y demás, ¿no? Y, y muy padre, muy padre trabajar con gente como Armando, Armando, híjole, me sorprende mucho, la verdad es que el público se va a sorprender mucho de su trabajo, de su entrega, de su profesionalismo, ¿no? La verdad es que el trabajo de Armando es extraordinariamente bueno. Ajá. Y, 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 y trabajar con gente así, en el set, hace las cosas más fluidas. Claro, sí. Más padre, nada más es como subirte al barco y vamos. Y así, ¿sabes? Y te va llevando el viento. Entonces, no, no, una experiencia muy padre, eh, valió la pena todo el sudor, todos los esfuerzos que estuve haciendo para lograr, eh, este, este personaje. Eh, ¿te identificaste en algo con tu personaje? Me identifiqué, eh, creo que, pues, yo soy deportista, o sea, me gusta hacer mucho deporte, no soy deportista profesional, no me pagan por ello, pero siempre he hecho deporte, juego básquet, ando en bici, eh, y, alguna vez patiné, jugué hockey sobre, sobre asfalto. Ajá. Eh, fui bailarín, nada más que ahora soy bailador. Ok. Y, entonces, siempre fui muy hiperactivo y me gusta como el rollo cardio y el ejercicio me gusta, me gusta mucho. Como el ejercicio de, de enfrentamiento, de concurso, de deporte, ¿sí? No, no tanto como ir al gimnasio, y eso no se veía, ir al gimnasio. Ajá. Eh, entonces, pues, bueno, cuando se trata de este tipo de productos, pues, me identifico, muy padre, porque conozco el esfuerzo, eh, ¿qué hay que hacer? De entrenamiento, ¿no? Ajá, claro. Eh, entrenado en mi vida otras cosas, entonces, sé lo que implica el entrenamiento, eh, cómo funciona la mente cuando estás entrenando, cuando estás compitiendo. Ajá, claro. ¿No? Cuando estás preparando para, para una, una competencia. Claro. Entonces, ahí fue donde más me identificé. Ok, muy bien, muy bien. ¿Para cuándo sale y en dónde sale? Eh, me parece que estrena en septiembre, el 14 de septiembre, por Space. Y, no sé, creo que se va a ser en la Azteca, en la Azteca, pero no sé qué fecha exactamente, pero 18, no, perdón, 18 de septiembre, por Space, nunca lo sé, 18. Ok, muy bien, muy bien. ¿Para ahí? Por ahí nos veremos. Estamos viéndote. Sí. Justamente, para verte. Como me rompen la mandarina en gajos. Eh, ¿qué proyectos tienes ahorita para este año, aparte de César? Pues mira, había una serie que se iba a estrenar este año que se llama Diablo Guardián, que es, que está basada sobre, sobre el libro de Diablo Guardián, pero me parece que lo movieron para el próximo año. Porque el próximo año cumple 15 años el libro en salir, en estrenarse, por así decirlo. Entonces, nada, Diablo Guardián, este apenas se estrenó, hoy voy a cambiar, de Lupita de Alesio, tuve una pequeña participación. Sí, que estuviste muy bien, ¿cómo te sentiste con ese personaje que hiciste? Nos platicando ahora. Pues padre, empeza, fue en tu breve, fue muy breve, fue un proyecto complicado en algunas cosas, en cuestión de producción, en cuestión de organización. Ajá. Ajá. Pero, pero padre, fue divertido conocer una, fue muy interesante conocer una, una parte de, de Alesio, de la leona dormida. Sí, padre. ¿Te identificaste con tu personaje en algo, o no? No, eh, es de JJ Moniante, que es un futbolista. Ajá. Que era su mejor amigo. Sí, era, eh, yo, yo era JJ Moniante, pero, eh, digo, no, en ningún momento jugué futbol, más bien hice más pequeñas prácticas de, de tenis, ¿no? Que estoy ahí, este, con, con mi amigo, un fregoso. Ajá, exactamente. En lugar de ponerle el otro nombre, el reinazo. Este, no, o sea, no, o sea, siempre en cualquier personaje se trabaja, bueno, yo, en particular trabajo de adentro hacia afuera. Ajá. Es decir, trabajo a partir de mí. Ajá. ¿Qué encuentro yo? Cómo sería Hardin Jr. siendo, JJ Moniante, Hardin Jr. siendo Edwin Rosario, Hardin Jr. siendo, este, Acumbo, ¿no? Ajá, claro. O sea, cómo, cómo, o sea, cómo yo, si yo viviera todo lo que vivió el personaje, Ajá. Cómo sería yo. Entonces, a partir de ahí es más fácil, eh, fluir. En este aspecto, pues, soy, básicamente lo que está trabajando el personaje es que es el, el, el confidente, ¿no? El mejor amigo de, 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 de fregoso y, y le está platicando sus cosas, pues, es un amigo que, tienes una, otro amigo que te está platicando las problemas que tiene con su chica, este, cómo está enamorado y cómo ya la hartó y cosas que no pasan. Ajá, 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 ajá. Y, 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 vaya, más que nada, pues sí, me sentí identificado en el sentido de que, pues, me ha pasado que, o sea, como mejor amigo, ¿no? Como ser confidente de, de alguien y, y estar apoyando y soportando a un amigo, ¿no? Ajá. En sus problemas amorosos. Entonces, esa fue la parte donde me sentí más identificado, pero, pero así como ya realmente con el personaje en sí, ¿no? Porque fue una pequeña apreciación, fue una llegadita, y, o sea, no me gusta estar presumiendo a nadie, ay, sí, no, hay un tren, tal, no, ahí sí, fue algo muy sencillo. Sí, sí, fueron tres capítulos. Tres. 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 Tres capítulos. Tres. Tres capítulos. Ah, ok, ok. Bueno, tres capítulos y tres días, y, y, y padre, o sea, la verdad, o sea, dentro de la, o sea, a pesar de las pruebas que hubo en planeación y eso, sí son cosas padres, sí son muy, muy buen ambiente, me encontré con gente que ya había trabajado anteriormente y, y bien, muy tranquilo todo, o sea, la verdad es que a mí me tocó la parte tranquila, así que, en general fue, hubo caos, pero bueno, todo tipo de producciones tenían sus problemas. Sí, estuvo muy intenso. Sí, estuvo muy intenso, pero me parece que está yendo bastante bien. Sí, 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 sí. Está, creo que tiene bastante buen rating, me han dicho, me han llamado y decían, está bueno. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Eh, 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 vemos que vas muy bien con los cortometrajes, cuéntanos un poco. Pues, eh, ha sido una sorpresa, ha sido una sorpresa, la verdad es que los empecé a hacer más que nada por ejercicio, tuve la oportunidad, ¿no? Creo que así, cuando uno fluye así en la vida, pues, te va mejor. O sea, si quieres hacer algo y se te da la oportunidad, por más chiquita, por más lejana que se vea, pues hazlo. Claro. Entonces, tuve la oportunidad de conocer amigos, cuates, compañeros que, que comparten pasión, la misma pasión que yo por este medio, por hacer, por crear, ¿no? Y que, que nutren una parte que yo no, no conozco, ¿no? O sea, saben fotografiar, ¿no? Con mis socios que saben fotografiar, que saben, eh, editar, musicalizar, ¿no? Y bueno, yo con mis ideas locochonas ahí que escribo y, y bueno, tengo mis ideas también de dirección y todo, pues estudié cinematografía. Claro. Y, nada más que hace 10 años, terminé de estudiar y nunca más. No volviste, ok. Y, pues bien, estoy contento de ver lo que está pasando, ¿no? Que la gente los está, pues deja, deja que comentando y likeando, los están compartiendo. Exactamente. Comparten mucho mis, mis, mis cortos, ¿no? A pesar de lo fuertes que son, porque creo que mis cortos son cero rating, o sea, son cero rating, no hablan de lo casual, de lo común. No, para nada. Y no decir, ay, no, el final feliz y nada. No, para nada. Porque realmente yo no estoy haciendo nada como por anhelar o por ser famoso, ¿no? Estoy haciendo, estoy compartiendo cosas que a mí me gustan. Claro. Que son parte de mí. Estoy alzando yo la voz en mis opiniones y estoy, pues, jugándomela a, a, pues, a ver si, o sea, jugándome esto de, de llevar un mensaje, eso sí, cada corto que hago le llevo un mensaje para que la gente le piense. Capaz que después ya te voy, ya te vas a Hollywood. Pues en una de esas, ¿no? Pensar, digo, yo sigo ahí trabajando, ahorita que ahora estoy por trabajar uno, que va a ser uno chiquito, que también va más que, porque este último que dice, el de la mierda, tiene mucho texto. Esta diferencia va a tener muy pocos textos, pero va a tener mucha, quiero hacer un poco, empezar a jugar un poco con la fotografía. Ajá. Y es como un experimento, bueno, la verdad es que siempre llevo experimento, pero sale, termina, no sé, no sé, no, padres. Claro. Eh, pero de ahí voy a hacer, voy a entrar a un concurso, al 48 horas, creo, que se hace en noviembre. Muy bien. El año pasado tuve cuatro nominaciones. Entonces, este, pero esta vez quiero hacer un cortito para, para empezar a trabajar lo que quiero hacer para el concurso, ¿no? Claro. Y, y pues ya, y pues estoy contento, estoy viendo que ya hay resultados, me han llamado, ¿no? Gente para felicitarme, tengo un montón de compañeros, ¿no? Que, que ya se quieren subir al barco, ¿no? Que ya me dicen, invítame a participar en tus cortes, no sé qué, y pues, yo ya los, los voy a invitar y pues, lo está sucediendo y pues, que vamos a seguir haciendo. Qué bien, qué padre el jardín, la verdad. Sí, sí. Muchas felicidades. Muchas gracias, ahí. Ahí vamos, yo digo que, o sea, la suerte siempre está ahí, ¿no? Ajá. Esa es cosa de, pues, de agarrarlo, ¿no? Aplucharlo, ¿no? Te vemos. Después de mucho tiempo en quejarnos, y en soñar. Ay, quiero, y es que quiero, y va a ser esto, y yo quisiera, y yo quisiera. Ajá, sí. Ay, es que no puedo, es que está horrible, es que no me dejan, ajá, sí. Claro, sí, sí. Estamos aventando todo, toda esa energía que tenemos, la estamos aventando. No, y ahorita con toda la situación que está horrible, así. Todo está horrible, pues sí. Así, horrible, horrible. O sea, todo va a estar. Con lo de Trump, que ahorita está muy. Pues sí, que con el presidente de Estados Unidos, que con el presidente de México, que con los presidentes, con el presidente de Venezuela, con los presidentes y que los los gobiernos, pues sí, está horrible, ¿qué? Y luego, ¿qué? Ok, está feo, o sea, lamentable. Y luego, ¿qué? Y uno, ¿qué? Uno se va a quedar lamentándose, ojo. No, pues a trabajar, hacer nuestras cosas, ¿no? O sea, pues ya, que se rompan la madre los que se tengan que romper la madre, pero, o sea, nosotros tenemos que seguir trabajando. Sí, pues sí. ¿No? Eh, ¿te veremos en teatro en corto a final de año o no? No. No, ok. Vean, he tenido ofertas, tanto de teatro en corto como de microteatro y eso. ¿Y no? ¿No te animas? Pero ahorita, ahorita sí quiero descansar un poquito del teatro. Estoy trabajando, estoy trabajando mucho ahorita, que es el trabajo para un actor que busca trabajo. Ok. Sí. Castings, estoy haciendo muchos castings. Están llamando para varios proyectos, sobre todo seis. Y, entonces, este… ¿Para Netflix o para Ecopay? Para todos, tanto Netflix, Netflix, TLC, Blim… ¡Wow! Hace ratito, Luis. Ajá. Fui, venía a llevar un casting para la Azteca. Y, pues, bueno, estamos haciendo, pues, cosas ahí, castings y todo. Entonces, no me quiero comprometer a nada de teatro, puesto que realmente sí quiero que mi energía esté ahí ahorita. Ajá. Y, pues, y a la par quiero terminar de construir Hard Films, ¿no? Mi productora, que ahí estamos consumiendo cosas, estamos adquiriendo ya más equipo. Ajá. ¿Cómo van? ¿Más bien? Vamos bien, vamos bien, este… La cosa es que, bueno, como yo soy el que lleva todo esto, pues, a veces, pues, el trabajo no me deja, ¿no? Y, pero sí, no, vamos bien y, bueno, pues, haciendo mucha publicidad… ¿Para cuándo la inauguras más o menos ya? Pues, es realmente, pues, sin haberle hecho una inauguración, pues, ya he empezado a producir mis cosas, pero… Pero sí, espero ya a finales de año hacer como una par de… Bienvenidos a Hard Films, ahora sí, ¿no? Sí. Nos invitas, nos invitas. Sí, 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 si quieres algo… ¡Ah! ¡Hartcore! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, 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 ahí vamos, ahí hablamos. Ok, ok. Muy bien. Un saludo para la cara del pop para ya terminar, Harding. Y a manitos de la cara del pop. Les mando un gran saludo, un gran abrazo, y neta, muchas gracias por seguirme, por seguir mi carrera. Y, pues, aquí estamos, seguiré dándoles lata. Gracias a ti por esta entrevista, Harding. Gracias, Laura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!